Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cartona de Simple Options Training. Para hoy miércoles 22 de febrero del 2012, el SP500 tiene un previsible pullback. Se está viendo como si nosotros en este momento fuéramos a ir a la baja. Entonces, lo que quiero para hoy es mirar el SP500. Ayer tuvo un cierre lateral, está lateral, lleva ya varios días en esta misma área. Entonces, por esa razón y porque los cierres han sido muy planos, han sido... SP500 tiene un cierre lateral el día martes 21 de febrero del 2012 y lleva varios días en un área lateral. Por esta razón y porque los cierres han sido, diríamos, tan pequeños y tan cerrados, entonces, por esa razón estamos previniendo un posible pullback. Las posiciones que nosotros tenemos, las teníamos hasta un máximo más o menos en el área de los 1.370. Ayer alcanzó el máximo en el área de los 1.367, que fue el día martes 21 de febrero. Por lo tanto, en este momento, entonces, ya estamos en alerta con las posiciones a la alza. Entonces, el SP500 está en un área de resistencia. Acá vemos, esta es una gráfica de dos años. Es weekly, por lo tanto, vemos que en la fecha de febrero 22 estamos en el área de resistencia, que es el área de los 1.370. ¿Qué nos está mostrando esto? Nos está diciendo también que el estocástico, que es este promedio o este, diríamos, oscilador, está en área de sobreventa y que en febrero del año pasado, del 2011, ese estocástico dio una señal de que posiblemente el mercado va a bajar. Ahora, para hoy, el estocástico está en el área de sobrecompra, en el área de 70, más o menos está en el área de 92, y eso me está indicando que posiblemente hay un pullback en el mercado, en el SP500. Por lo tanto, tenemos una alarma, también estamos en una cuña alcista y esto posiblemente nos dé una, diríamos, una corrección. Entonces, ¿qué nos indica esto? Estamos diciendo, nos posicionamos a la alza el lunes 13 de febrero, pero hoy, que es 22 de marzo, ya cerramos esa posición y realmente entonces la ganancia fue del 5% en 8 días, donde cumplimos nuestra meta. También entonces nos posicionamos a la alza, perdón, nos posicionamos a la baja y ya te estaría dando, diríamos, te estaría informando cómo ha evolucionado esta posición. Nos vemos. Recuerda que te habló María Galimielda Cardona de Simpolocios Treine y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias.